Hola amigos, buen día, hoy es un nuevo día, es un nuevo vlog y pues el día de hoy es... Ay, tengo frío, espérame, hace frío, por eso tengo aquí como la mantita. Ahorita voy a desayunar algo, es como me acabo de bañar, está bien lo que me voy a poner, porque me di cuenta de que tengo hoy la cita para tramitar mi INE nueva y no me acordaba, lo bueno que lo anoto todo en la agenda, porque si no, de plano no sabría ni en qué día estoy. Y pues ya no sé qué me voy a poner, o sea, de hecho me hubiera gustado irme a cortar el cabello antes, pero pues ya no pude. Y bueno, todo en show, pero pues bueno, pues sí tengo eso de la cita, porque ya lo había postergado demasiado, ya lo había postergado demasiado y pues ya, toca. Saqué la cita como a mediados de diciembre y dije, lo voy a hacer ahora en enero, porque si no lo hago, ya, pues no. Aparte me acabo de dar cuenta de que me piden el acta de nacimiento original, un amigo me había hecho que no, pero resulta que sí, porque acabo de colgar, estuve como media hora esperando a que me contestaran en el teléfono de atención, ahí, IFETEL creo que se llama, este, para preguntar, porque me dio curiosidad, dije, no, es que yo sé que sí, porque aparte vi lo de la cita y ahí decía como que los papeles que tenía que llevar, y decía, esos papeles son obligatorios, son originales y así, y dije, no, pero, y ya entonces marqué y me dijeron que sí, y estuve buscando por todos lados y no encuentro mi acta de nacimiento original, creo que la tengo allá en Cuerna, porque ahora que fue lo del asalto, pues en Cuerna dejé como muchos papeles, tenía que hacer como varios trámites, entonces todo lo dejé allá, y yo me acordaba que tenía una acá, tenía dos originales, pero pues ya no la encuentro, entonces voy a tener que sacarla en línea, que para quienes no saben, en México podemos sacar el acta de nacimiento en línea y la puedes imprimir las veces que sean y es válida, o sea, imprimirla así en cualquier lugar, o en tu casa o así, y la pagas una sola vez. Debe haber hecho eso hace muchísimo tiempo, pero pues hasta ahora, y aparte me queda bien poquito tiempo, bueno, espero lograrlo, amigos. Y ahorita les contaré qué tal, pero bueno, pues a empezar el día, bueno, que yo ya lo empecé hace rato, pero bueno, ustedes me entienden, vamos a darle. Y listo, acabo de volver de lo de tramitar la INE, porque desde el robo no la había podido tramitar, o bueno, sí había podido, pero se me pasaba y se me pasaba, y ya, por fin está hecho, y pues sí me urgía tenerla porque, porque eso de andar cargando el pasaporte para todos lados, como que es muy estorboso y molesto, y aparte, si se me llega a perder, es como más rollo volver a sacarlo, y tener que pagar y todo eso. Entonces, ya, la INE, la mitad, se supone que me lo entregan nueve días, vamos a ver si es cierto, y pues listo. Ahora comer queso, comida corrida, aquí tienen queso, bistec a la mexicana, queso, papitas con acelgas, queso, arroz a la mexicana, o arroz rojo, y sus frijolitos refritos. Y ya se les subió el video del día de hoy, me van a cerrar el canal, amigos. Me van a cerrar el canal, si hay algún retardo en los videos de Pepe y Teo, entonces vamos a procurar que eso nunca suceda. Así que, todavía no he checado cómo va la votación, de hecho, en el video de ayer, el que se está publicando hoy más tarde, quizás, si me da tiempo, si no mañana, les hago una pregunta sobre qué día vamos a hacer pausa en los videos, porque obviamente tengo que también tener un descanso, y aparte, pues trabajar un poquito en otras cosas. Los deles está bien padre, pero pues sí, consume bastante tiempo, y en lo que me acostumbro un poquito al ritmo de trabajo, pues vamos a descansar un día a la semana, entonces en lugar de hacer siete videos, van a hacer seis, creo que se los dije en el primer día, entonces todavía no sé qué día, pero ustedes sigan contestando la encuesta del video anterior, y pues ahí me daré cuenta qué día de los que les sugiero son los que mejor se acomodan. Ay, no me he dado cuenta que traía caballazo. Vamos por el agua de tomar entonces. Sí. Miren amigos, estamos pidiendo take it, tienen dos por uno del lunes a domingo, incluye el servicio a domicilio, entonces está súper cool. A partir de las seis, y está bueno, me gusta más que sushi roll y sushi ton, juntos. Vamos a desvelar. Venga. Este es el primero, este es de rico, y... Es que no sabemos si están completos. Ponto que están seguras las cajitas, ¿no? Miren, este es empanizado, este camarón empanizado, Tampico, yo amo la Tampico, en verdad la amo mucho. Aguacate por dentro, queso, y ya. Este es de rico. Este segundo es surf and talk, o tough, no sé cómo se pronuncia eso. Y, ah, este está rico. Este tiene, es camarón envuelto como con bistec o no, como con lomo o algo así. Por fuera es pepino, por dentro es queso, era más agua, y aguacate. No sé, se ve muy rico, amigos. Tenemos un participante más, este es el volcano, y este tiene camarón por dentro. Este es el que tiene más agua, el otro no era, porque aquí están. Y... Manchego, este tiene manchego, no, es cierto, manchego no. Este tiene queso, camaróncito por dentro, los hubiera hecho así a todos. Queso de aguacate, queso de queso, aparentemente nos gusta el aguacate, ¿no? Y este es el Red Dragon. Este es de mis favoritos. Tiene queso manchego, fundido, está empanizado. Ah, no está empanizado. No, este nada más está como por fuera, tiene esa cosa. Que su aguacatito, su... ¿Es espinaca eso? Tiene cara de espinaca, ¿no? O acelga. Y esto es camarón, ¿no? Entonces este es el Red Dragon. Pídanlo, amigos, este es de mis favoritos. Y el que tiene tan pico, o sea, y todos pues. Porque aparentemente en esta casa se come mucho. Bueno, en esta casa hablo de mi cuerpo, ¿no? La gente no sabe si como demasiado. Sí como mucho, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí como mucho o no? O sí, o normal. ¿Ustedes comen más? Bueno, pues si están viendo esto, mientras están desayunando, comiendo, cenando. O en sus snacks. Pues buen provecho, que aquí hay que cenar. Porque hay que seguir editando. Ahí está, amigos, pues acabó la noche, ¿eh? Ya. ¿Qué tal? Esto fue casi un mug pan de tanta comida que vieron. Con tanto sushi. Pero realmente está muy bueno. Se lo recomiendo mucho ese lugar. Tanto como ir. Aunque no todas las circunstancias son buenas. A mí me gusta pedir del que está en la Roma y del que está en Polanco. Porque las otras, hay uno que está sobre Avenida Chapultepec, creo. Y bueno, hay otros más que no he probado. Pero el de Chapultepec no me gusta, como que no le echan ganas cuando hacen sus pedidos. Y los otros dos, pues como que sí. Está padre. Aparte de la Roma está como muy amplio, muy grande. Según yo alguna vez les subí historias ahí, entonces pues también está rico. Oigan, y también les quería contar algo rápido. Tengo un amigo de Monterrey que se llama Rishi. Tiene una canción muy padre que se llama Tanda Inventada. Tan, tan, tan inventada. Tan, tan. Está muy buena. Y me había invitado a un proyecto que tiene que ver con algo que me gusta hacer a mí. Todavía no les puedo decir súper bien de qué es. Pero necesito su ayuda para que me den recomendaciones. Tanto de series, de películas. Algo para ver, ¿saben? Como algo que se pueda comentar, algo que se pueda hablar. De preferencia que no sean como las típicas, ¿saben? Como Bandersnatch. Que ya todo el mundo sabe de qué trata y todo el mundo la ha visto. O sea, que sean películas tipo como sus mejores recomendaciones, ¿saben? Yo, por ejemplo, les puedo recomendar algunas. Tengo ahí como mi lista de mis 10 películas o 20 películas favoritas. Independientemente de las de Disney, porque saben que yo soy Disney Boy. Me encanta todo lo que tiene que ver con Disney. Pero no, estas son como de otro tema. De hecho, les puedo, ahorita sí digo, nada más hablando un poquito. Les puedo recomendar la película de Grandes Esperanzas. Que está basada, creo que es del 94. No me crean mucho. Si es del 94 o del 98, no me acuerdo bien ahorita. Pero es la que hizo, de hecho, Alfonso Cuarón. Él es el director. Y la fotografía es de este tipo. ¿Cómo se llama este tipo? Lovesky, Lovesky. No me acuerdo si es hecho. Creo que el apellido es Lovesky. No me acuerdo bien el apellido ahorita. Siempre se me olvida. Me suena como a Lobo, siempre. Entonces la fotografía es muy buena. Todos en tonos verdes. Y está basada en el libro de Charles Dickson. Que se llama así. Grandes Esperanzas. Y bueno, pues trata como de el amor en múltiples etapas. Combinado con el desamor. Y como todos tenemos el amor que queremos merecer. Y como todos tenemos también una persona que puede tenernos así en la palma de la mano. Y de repente, votarnos. Y aún así, regresar después de cierto tiempo y volvemos a caer. Entonces, si ya se saben la historia de lo que conté con Memo. Van a entender por qué es de mis películas favoritas. Porque pues, obviamente tiene un mensaje como muy ahí, ¿no? Que te deja. Y tiene una escena muy icónica. Que son dos niños besándose en una fuente. Si la ubican, díganme si la ubican aquí abajito. Y pues bueno. Nada más es que quiero que me recomienden series para ver. Películas y algo así. Saben, también puede ser programas. Algo que sea para ver. Algo que se pueda comentar. Y ya luego les estaré contando con qué intención es esto. Y bueno, también vienen algunas cosillas. Nada más tengo que acoplarme un poquito bien en los tiempos. Y ya les cuento más cosas que vienen junto con este proyecto que tengo en colaboración con Richie. Entonces, espero sus recomendaciones aquí abajito. Y pues bueno, creo que este video quedó muy, muy cortito. Entonces, quizás lo combino con lo de mañana. Porque pues es que realmente no tuve tanto tiempo. Ahorita tengo que terminar de editar el video. Y pues ya. Entonces, pues así es esto. Así son todos los martes. Que pues es lo que toca. Y ya decidiré si les meto lo del video de mañana o no. Todavía no sé qué voy a hacer mañana. Pero pues miren. Siempre sale algo entonces. Pues mientras tanto recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Si les gustó este video. O más bien si les gustó la sushi. Le pueden dar like. Lo pueden compartir. Se pueden también suscribir. Y pues recuerden que mi nombre es Alejandro Vela. Y nos vemos en el video de mañana. Bye bye. Chau.